LLEGARON LAS NOTICIAS CRISTIANAS ÚLTIMA OR, ISRAEL Combatientes de amas decapitaron 40 bebés tras la masacre. Un portavoz de las fuerzas de defensa de Israel dijo a Insider el martes que sus soldados encontraron cadáveres de bebés decapitados en Kfarasa, un kibbutz cerca de Gaza. El portavoz, el mayor Nirdenar, no dijo cuántos cadáveres de bebés se habían encontrado ni cuántos habían sido decapitados. Insider no pudo confirmar de forma independiente lo que se encontró, pero los medios de comunicación israelíes también informaron sobre la afirmación, atribuyéndola a los soldados. El portavoz dijo a Insider que, aunque él mismo no había visto imágenes ni vídeos, los soldados en el terreno que están allí me dijeron esto. Estas personas amas son animales, añadió Dinar. Han masacrado a mujeres y niños de, maneras peores que ISIS. El martes comenzaron a surgir informes de que los soldados israelíes habían hecho espeluznantes descubrimientos en la comunidad rural autosuficiente cerca de Gaza. Una declaración posterior de Dinar decía, no podemos confirmar ninguna cifra. Lo que ocurrió en el Kibbutz Kfarasa es una masacre en la que mujeres, niños pequeños y ancianos fueron brutalmente masacrados en, una forma de acción de ISIS. Los funcionarios israelíes parecieron confirmar las decapitaciones, y el ministro de defensa, Yoa Gayant, dijo a los soldados que quien venga aquí a decapitar, lo aniquilaremos. Por otro lado el líder esto dijo el ex líder del grupo terrorista de Amas. Es hora de practicar la yihad, ex líder de Amas convoca al mundo contra Israel para librar una guerra, santa. Khaled Masahal, antiguo dirigente de Amas, hizo un llamado a protestas a nivel global dentro de la comunidad musulmana el próximo viernes, 13, con el propósito de respaldar a los palestinos y animar a las naciones vecinas a sumarse en la resistencia contra Israel. En una declaración grabada y enviada a Reuters, Masahal, quien es director de la oficina de diáspora de Amas, hizo él, llamado al mundo. Debemos salir a las plazas y calles del mundo árabe e islámico el viernes, dijo. Masahal, quien reside en Catar, resaltó la importancia de que los gobiernos y habitantes de Jordania, Siria, Líbano y Egipto brinden una mayor colaboración en respaldo a los palestinos. Y esto está sucediendo en el Medio Oriente. Cristianos en Afganistán atienden y ayudan a los sobrevivientes del terremoto reciente a pesar de las amenazas de los talibanes. El pasado sábado, se registró un terremoto de magnitud 6,3 en el oeste de Afganistán, específicamente en la región de Erat. Un total de más de 2.000 personas perdieron la vida y otras 9.000 resultaron heridas debido a esta catástrofe. Según información brindada por fuentes locales, es posible que estas cifras continúen aumentando. Este sismo también se pudo sentir en las provincias cercanas de Badgui Sifara, y fue seguido por varias réplicas. Otras áreas gravemente afectadas por el desastre son Dastous, Badorsay, Soryan y Koscak. Nehemias, miembro de la Organización Internacional de Misioneros Olvidados, FMI, ha informado que se encuentra en contacto con voluntarios del ministerio que están trabajando en la zona, damnificada. Todos dejamos nuestros hogares y ahora estamos en las calles y no tenemos el apoyo de las autoridades locales, dijo uno de los voluntarios a Mission Network News. Y en otras noticias. Nicolás Maduro tergiversa la Biblia diciendo que Jesús era palestino y que fue crucificado por el imperio español. Jesús fue involucrado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al expresar, su rechazo hacia lo que denominó como un genocidio en la Franja de Gaza, en medio del conflicto entre Hamas e Israel que genera tensiones en Medio Oriente. Las burlas y las críticas en redes sociales se desencadenaron debido a los comentarios que realizó durante su programa televisivo con Maduro más apóstrofe, donde fusionó hechos históricos y bíblicos. Hemos visto masacres brutales contra el pueblo, palestino, afirmó diciendo que Palestina ha sido víctima de Israel. Entonces dio paso a una de las comparaciones más absurdas y contrarias a lo que dice la Biblia, ya que decidió involucrar a Jesús dentro del conflicto que mantiene Palestina con su vecino Israel. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando él nació era Palestina, hace miles de años, dijo. Jesucristo fue, el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna, de los últimos tres milenios, por lo menos. El más importante antiimperialista. Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, expresó. En su discurso, el líder continuó hablando y declaró que Jesús había sido crucificado de forma injusta debido al dominio opresivo del, imperio español y las clases poderosas que gobernaban injustamente la región. Él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida, inmortal como un espíritu palestino, aseguró. Por último, instó a todos los seguidores de las religiones cristiana, musulmana y judía a unirse en nombre de Jesucristo y demandar el cese de las hostilidades, promover el diálogo para lograr la paz y velar por él, cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas referentes a Palestina. En manos de Estados Unidos y de Europa está que se detenga esta escalada y no termine en una guerra de carácter mundial, aseguró en Televisión Nacional. En la Biblia, se evidencia que Jesús nació en Belén de Judea, en medio del Imperio Romano, y para ese tiempo no existía Palestina, lo que ahora ese territorio está, dentro de Cisjordania, un pueblo que le pertenece exclusivamente y por derecho a Israel. Seguiremos informando más noticias cristianas en Pentecostales Activos Televisión. Deja tu like, suscríbete y comparte. Que Dios les bendiga.